...que muchos años hemos intentado tocar bien, pero pues siempre salen de errores diferentes. Pero por actitud y por ganas no queda. Para todos ustedes, la hiedra. ¡Bravo! Y aquí es donde se oye, el acero romántico del mundo. El aplauso es contable. ¡Bravo! ¡Sí! ¡No sé! Gracias. Gracias. Ya tantos años Llegaron en su gris correr Mil desengaños Más cuando quiero recordar Nuestro pasado Hazme un hijo Me siento Me siento cual ayer Llegado a ti Y así hasta eternidad Te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hierra Porque tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escucharás Llamándote con ansiedad Con la pena ya sin final No verte en mi soledad Jamás la hierra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que estés Mi voz escuchará Y abajo tenó mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hierra Es verdad Es verdad amor mío Es verdad Que mi corazón te pertenece Y es verdad Que tú Por toda la existencia Tu vida me darás Y mi corazón te pertenecerá Por siempre Y en cada momento estaré contigo Y mi amor prenderá por siempre Y en cada momento estaré contigo Y mi amor prenderá por siempre Se a styles de ma El ruthless de ma Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse jamás Donde quiera que esté, mi voz escuchará, llamándote con mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, por favor. Donde quiera que esté, mi voz escuchará, llamándote con mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, por favor.